... Nos encontramos en el Palacio de Ferias y Congresos de Marbella... ...donde asistimos a un evento importantísimo... ...porque estamos hablando de un sector de lujo... ...Marbella se merece este espacio... ...porque vamos a hablar de muchas cosas... ...nos vamos a encontrar con arquitectura... ...con cosas inteligentes, tecnología... ...bueno, un poco de todo... ...estamos ahora mismo ubicados en uno de los stands... ...que es digno de visitar... ...porque aquí vamos a aprender muchísimo... ...es un sector que empezó muy fuerte... ...que ahora me ha contado al presidente... ...nos va a seguir contando... ...vamos a preguntarle a él... ...porque él sabe más que nadie de este mundo... ...y habrá contestado seguramente a muchas preguntas... ...bueno, pues encantada como presidente de la compañía... ...señor Moya, es un placer para mí poderle entrevistar hoy... ...encantado, encantado de nosotros de recibirte... ...bueno, vamos a hablar de este sector... ...del lujo, de la seguridad... ...porque, bueno, hablamos lujo... ...pero ¿qué es el lujo sin una seguridad, no?... ...cada vez hay más inseguridad... ...y estamos preocupados por este sector... ...entonces creo que es una época muy importante, ¿no?... ...en el siglo que estamos... ...para hablar de ello, ¿no?... ...¿cómo empieza todo vuestro proyecto... ...y cuándo empieza sobre todo... ...vuestra empresa SUA Corp... ...SUA Corp, iniciamos la actividad en el año 2009... ...basándonos siempre en ser impenetrables para el cliente... ...o sea, nuestro mensaje era realmente crear una compañía... ...que diera seguridad y tranquilidad al cliente... ...y eso es lo que hemos creado... ...hemos creado unas instalaciones de seguridad... ...que hasta el momento han sido impenetrables para el cliente final. ...¿cuál es la casa más segura?... ...porque yo creo que se la habrán preguntado muchas veces, ¿no?... ...¿cuál es la casa más segura que existe hoy por hoy?... ...las casas más seguras son sin duda las que hacemos nosotros... ...¿por qué?... ...porque continuamente estamos actualizando... ...el sistema de seguridad... ...tenemos un contacto directo con el cliente... ...con su crecimiento económico... ...con sus necesidades del día a día... ...la familia ha cambiado... ...he cambiado de negocios... ...he cambiado de actividad... ...nosotros actualizamos siempre el sistema de seguridad... ...para que siempre sea impenetrable. Pedro, ¿en qué consiste una casa segura?... ...explícanos un poco cómo trabajáis... ...y qué consiste si tengo una casa segura. Nuestra misión es realmente dar una sensación de tranquilidad... ...y practicidad al cliente... ...es decir, que el propietario de la villa, de la vivienda... ...se sienta tranquilo... ...sin tener que tener problemas de cables... ...de detectores, de condicionamientos... ...no me puedo mover por la cocina... ...no me puedo mover por el jardín... ...cuando estoy en casa no puedo poner la alarma... ...tiene que ser algo que pueda fluir con su vida. ...en nosotros, nuestra casa segura... ...idónea, la ideal es detectar antes de que me salten el muro. Eso es una buena seguridad. A partir de ahí, ya es que hubiésemos fallado... ...si no hemos detectado antes de que salten. Eso para nosotros es la casa segura. A partir de ahí, vamos añadiendo medidas... ...tanto defensivas... ...como de detección anticipada. Las medidas defensivas son medidas que utilizamos... ...cuando detectamos que alguien está intentando asaltar. Esas medidas defensivas lo que hacen es que el delincuente... ...o los delincuentes sepan que han sido detectados... ...con una fuerza contundente a nivel electrónica... ...de forma que aborten el asalto. Bueno, no solamente el asalto, sino todos los aspectos, ¿no? Porque ahí, ahora que estás viendo en la pantalla humo, ¿no? ...un incendio, ¿no? Hay muchas otras causas que queremos asegurar, ¿no? Que hay peligro en la casa. Hay una cosa muy importante, es que cada cliente tiene un riesgo. Una villa que esté en la zagaleta, por ejemplo, tiene un riesgo también de incendio. Esos riesgos hay que analizarlos para poder dar las medidas correctivas. Por ejemplo, las cajas fuertes. No es lo mismo tener una documentación en una caja fuerte... ...hay que tener elementos digitales en una caja fuerte. ¿Por qué? Porque si hay fuego, el papel se me puede quemar. Si me utilizan una lanza térmica, el papel, dinero, documentos... ...se pueden quemar sin que hayan podido acceder a la caja fuerte. Todas esas medidas hay que analizarlas. Hay que analizar medios catastróficos, hay que analizar también la custodia... ...de qué quieres guardar, si tiene niños o tiene niños. Hay que hacer un proyecto siempre a medida. Hoy por hoy, ¿quién dirías que tiene la casa más segura? Actualmente hay unas tres casas aproximadamente que son para mí importantes... ...a nivel de seguridad. Una está en la costa andaluza, en la costa de Marbella. Otra estaría en Barcelona y otra está en Miami. En Marbella, ahora eso nos gusta, que hay aquí también esta empresa... ...que además está aquí ubicado y que funciona porque aquí hay muchas villas. Vosotros sois especialistas en villas, ¿no? Tenía entendido sobre todo, ¿no? Nosotros somos especialistas en villas porque cada vez más el presidente de la compañía... ...la persona que viaja, que tiene una empresa y que se... ...porque quiere y elige vivir en Marbella, en Almádena, en la Costa del Sol... ...quiero vivir aquí, pero quiero estar seguro. Quiero irme de viaje, de trabajo, de negocio y dejar a la familia. Cada vez más estamos trabajando más en Marbella porque la gente pide... ...tener una casa segura, sin condicionantes, como decíamos antes... ...sin problemas, sin líos, que sea fácil y que detecte. ¿Cuánto vale la casa más segura del mundo? Lo que estábamos diciendo, hay que hacer un análisis de riesgo. Ese análisis de riesgo, a lo mejor tú tienes un trastero... ...y quieres hacerlo muy seguro porque tienes un valor... ...y a lo mejor el precio no es tan, tan, tan elevado. Pero podríamos estar en torno, iniciando a partir de los 50, 60.000 euros... ...y vamos añadiendo y sumando si el cliente se quiere hacer una habitación del pánico... ...cuánto tiempo quiere estar en esa habitación del pánico, etc. Bueno, qué curioso, habitación del pánico, ¿no? Cuéntame, define un poquito a esto mejor. Las habitaciones del pánico, que nosotros conocemos por las películas... ...son habitaciones rudas en las que la gente, pues, cuando está dentro de esa habitación... ...se siente prisionero. Las habitaciones que nosotros hacemos siempre van de la mano de nuestros compañeros... ...nuestros colegas del sector de arquitectura, diseñadores de interior, paisajistas... ...porque el exterior también nos cuenta. Todos nos ayudan a hacer una habitación del pánico para que todo ese entorno tan frío sea cómodo. ¿Cómo hacemos una habitación del pánico? Primero, tenemos que saber cuánto tiempo tenemos que retener el ataque, el asalto. Cuando tenemos ese tiempo, y también, evidentemente, las necesidades del cliente, a partir de ahí definimos... ...nosotros tenemos tres modelos de casas. La primera habitación del pánico sería un tiempo limitado para que la policía venga. Y esa habitación del pánico tan solo es una puerta de seguridad dentro de la habitación integrada... ...una pared que no es de pladura, evidentemente, y cristales con una retención normal... ...que sería la retención que tenemos en las tiendas, en los escaparates. Con eso mantendríamos a la familia tranquila dentro de la habitación hasta que venga la policía... ...porque ha habido una detección en el exterior. El segundo paso serían unas habitaciones del pánico, que ya pasamos a tener una puerta acorazada. ¿Qué es una puerta acorazada? Una resistencia de 40 minutos mínimo con herramientas profesionales para abrir esa puerta. Esa puerta acorazada no se ve. El diseñador ya nos la hace para que no se vea como una puerta acorazada. El cristal ya tendría una resistencia de blindaje de un BR4, es decir, para armas de fuego cortas... ...y las paredes serían aseguradas. Sería un muro que contendría un asalto, un intento de intrusión. Es importante decir que en todas las tres opciones de casas, la tecnología está integrada dentro de la habitación. Es decir, tiene un sistema 2 dentro de la habitación para estar seguros. La habitación 3, el modelo máximo sería resistencia al tiempo que nos digan. Hay personas que nos dicen que quieren custodiar documentos, arte, etcétera, durante un tiempo determinado. Hay personas que tienen miedo y que quieren estar, porque están ubicados en zonas muy apartadas... ...y quieren estar un mes, dos meses. A partir de ahí ya nosotros empezamos a trabajar con otro tipo de seguridad. Por ejemplo, incluimos una ventilación determinada, que sería la ventilación de filtros absolutos. ¿Para qué? Para que sea como una especie de laboratorio o de hospital en el que no puede entrar humo, niebla, gas tóxico, etcétera, al cliente. Eso sería, ya estamos hablando de algo a medida y sería el nivel 3 nuestro. Qué maravilla, Pedro. A ver, cuando estamos aprendiendo, nunca me puedo imaginar, ¿no? Porque desde que hemos pasado a controlarla con el móvil, ¿no?, a tener un servicio tan completo. Entonces, por eso está muy bien nombrado la casa más segura del mundo. Así que así hemos podido comprobar que así es. Pedro, de verdad, muchas gracias. Y espero que esta feria que tenga mucho éxito también para vosotros y que nos aseguremos que antes hay que prevenir, ¿no?, antes de que curar, ¿no?, como se suele decir. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.